Nadie le cura encima 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 Todo esto es chomi Esto es chormo, esto es chormo Esto es chormo, esto es chormo Esto es chormito Y pa' no lo voy a hacer, pa' no lo pongo Y pa' no lo voy a hacer, pa' no lo pongo Y pa' no lo voy a hacer, pa' no lo pongo Mi no 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 La Baja Nuna, la Baja Nuna, la Baja Nuna Ipele kam sabaleini, minanaharili kuranti wa mama we Ipele kam sabaleini, minanaharili kuranti wa mama we Shirinu chamina, ikulava male Shirinu chamina, vazangwe ikulava male Munga bumene, hakusani siwa iba basatila Munga bumene, hakusani siwa iba basatila Imanu ni kuchara ni polagunga ikulasi na farm Imanu ni kuchara ni polagunga ikulasi na farm Misal Yo, 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 yo givingam dottor Masai aqui Munga bumene, hakusani siwa vagangwe ilo Munga bumene, hakusani siwa vagangwe ilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.